Con honestidad, no ha habido un solo día en el cual yo me haya arrepentido de la decisión. Realmente uno no se puede encasillar en una sola cosa. Y a veces son populistas como que encasillado, encasillado, encasillado. Está bien, pero hay una vida después. Hoy en los podcasts de Gol Caracol tenemos como invitado a Cristian Bonella, el jugador de Millonarios Nacional Boyacá Chico, Equidad y Selección Colombia, quien nos cuenta su actualidad en los Estados Unidos. Cristian, ¿en qué anda? ¿Qué hay de su vida? Nada. Cristian Bonella, ya dos años y medio viviendo en Miami. Feliz, dedicado a mis negocios personales. Soy coche en 54D, que es un programa de transformación mental y física, que seguro muchos colombianos lo conocen por la pandemia. Tengo como primer fondo de inversiones enfocado en la propia raíz. Tenemos un ecotel ubicado en Manizales, Colombia, y un par de negocios más en Colombia. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo es este negocio de la inmobiliaria en Miami? El tema de movilidad aquí se mueve mucho. Obviamente hay días mejores que los otros, pero Miami es una ciudad que tiene mucha tendencia a crecer. Por el público latino, realmente el crecimiento ha sido potencial después de la pandemia. Los norteamericanos se dio cuenta de que Miami se puede vivir cómodo, también por eso han incrementado un poco los precios. Pero hay que hacer muy bien el sistema para que los números peguen a la hora de invertir en la propia raíz. ¿Hay vida después del fútbol profesional? ¿Qué cree usted? Claro que hay una vida después del fútbol, seguro. Yo tuve una decisión por pregunta propia, la cual no me arrepiento. Vivo eternamente feliz. En los próximos meses mi hija se viene a vivir acá conmigo, que también fue mi gran sueño, que ella pudiera crecer acá, hacerle un nuevo futuro. Miami ha sido de bendición por mí. Conocí a Dios, Dios vive en mí. Aquí conocí a Dios. Entonces soy yo, quien seguidor de Cristo. Por eso voy a estar eternamente agradecido con Miami. ¿Le hace falta jugar, estar en las canchas, en los camerinos y demás? Mira, jugar no me hace falta. Me hace falta lo mejor compartir lo que era el camerino. Me he vuelto más hincha que nunca, soy fiel hincha de la Selección Colombia. Fiel hincha de los equipos a los cuales jugué. Todos mis amigos que todavía juegan, obviamente les hago mucha barra. Pero no me hace falta pararme en un arco. No, entendí que no cumple ciclos. Me quedo con el agradecimiento a Dios por lo que me permitió vivir y el agradecimiento al fútbol por lo que me dio. Ah, pero sí ve partidos. ¿Sigue a la Selección Colombia por lo menos? Veo fútbol, sí. Vi la Copa América, tuve la oportunidad de ir a la final. Lastimosamente perdimos. Tengo grandes amigos, hablo con ellos, comparto, veo sus partidos. Pero sí, 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 me gusta ver fútbol. Como te digo, me he vuelto más hincha que nunca. Oiga, Cristian, ¿usted no se arrepiente de haber dejado el fútbol profesional? Con honestidad y Dios por medio, no ha habido un solo día en el cual yo me haya arrepentido de la decisión que tomé. Y ya han pasado dos años, dos años y medio. Feliz, con paz en mi corazón, con Dios en mi vida. Obviamente no te voy a decir que no tengo problema. Claro que tengo problemas. Claro que hay chicharrones. Claro que hay cosas que solucionar. Pero vivo tranquilo, vivo feliz, agradecido. Y descubriendo mil cosas, aquí puedo darme cuenta de que no solamente soy a jugar fútbol. Sé ser coach, dar clases, sé el tema fitness, sé el tema de los negocios, sé el tema de la propiedad raíz, sé el tema de diferentes cosas que se presentan acá. Ahorita tenemos el tema del hotel, entonces me ha tocado aprender de hoteles, me ha tocado aprender de ventas. O sea, realmente uno no se puede encasillar en una sola cosa. Y a veces son futbolistas como que encasillados, encasillados, encasillados. Está bien, pero hay una vida después. Y esa vida, o sea, muy buenos dividendos también, no solamente económicos, también tranquilidad, paz, libertad. Entonces, o sea, de verdad vivo muy agradecido. Pero no, para responderte a tu pregunta, no ha habido un solo día en el cual yo me haya arrepentido de haber tomado el decisión que tomé.